Les saluda Yareka Yoso, reportera de Grupo Reforma desde los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y afuera del Estadio Nacional, donde está cerrando esta jornada de martes. La actividad ha continuado y ha sido muy importante porque hoy México sumó una quinta plaza olímpica para París 2024. Recordemos que esta justa continental es importante por la oferta olímpica que ha ofrecido a todos los deportistas y que vengan a clasificarse a su propio continente. Y bueno, fue vía a través de la tiradora mexicana Alejandra Zavala que se consiguió esta quinta plaza olímpica. Las otras también se han logrado en tiro y también ayer se lograron dos en pentathlon moderno en la rama femenil y varonil. Alejandra además rompió récord panamericano, consiguió una nueva marca, la medalla de oro y bueno, el triplete lo cierra con esta plaza olímpica. México en este momento sigue manteniendo el segundo lugar del medallero después de Estados Unidos ya con 50 medallas totales, 22 de ellas de oro, 13 de plata y 15 de bronce. Todavía falta mucho, así que es una gran noticia que México tenga al momento 22 medallas de oro porque la CONADE y el Comité Olímpico habían augurado de 30 a 33, es decir, ya faltan menos de 10 para cumplir este pronóstico que México pueda revalidar o mejorar lo logrado con el tercer lugar en Lima 2019. Quiero destacar medallas importantes que sucedieron hoy, por si no lo vieron o no han leído, bueno, que queden enterados de lo que sucedió en esta jornada y una de las más importantes fue la de Paola Longoria que llegó a 10 medallas de oro panamericanas, consigue el tetracampeonato en cingles, una jugadora ya legendaria y que dice todavía no me voy a retirar de Juegos Panamericanos. Ha conseguido estar en cuatro de ellos desde Guadalajara 2011, recordemos que ella estuvo como abanderada en Toronto 2015. Platicamos con la jugadora mexicana y refiere que ya estos últimos Juegos Panamericanos simplemente los está disfrutando. Habló sobre las claves de que ha tenido su carrera deportiva tan legendaria y tan única, donde ella ha sido pionera en su disciplina, sobre esta capacidad de reinventar su juego, también sobre cambiar a su equipo multidisciplinario y reducir las horas de entrenamiento porque menos es más en palabras de Paola Longoria. Así que les invito a ver esta nota en nuestro portal, por supuesto, y mañana en nuestra versión impresa y a través también de nuestras redes sociales. Otra medalla importante es la que se acaba de dar ahorita en los clavados, Osmar Olvera se consagra como tricampeón panamericano de estos Juegos en el Trampolín de 3 metros. Osmar confirma ser el nuevo rey del Trampolín de 3 metros después del retiro del Olímpico Rommel Pacheco en Tokio. Se preguntaba quién sería el sucesor o quién ocuparía este lugar. Bueno, pues Osmar está haciendo su propio camino, su propio legado, junto a Majin, esta entrenadora china que ha forjado a muchos clavadistas mexicanos. Así que Osmar se va de estos Juegos con un sabor muy dorado. Y otra medalla importante, aunque no fue de oro, pero fue un bronce único porque fue el debut de Natalia Escalera, gimnasta mexicana, que ha hecho un gran papel en esta temporada. Consiguió la medalla de bronce en el Salto de Caballo Pacheco y además compitió con una de las grandes de esta disciplina y nos referimos a Rebeca Andrade, que es campeona olímpica y campeona mundial en esta prueba. Importante porque Natalia estaba debutando en estos Juegos y además todavía México podría sellar el nombre de una gimnasta más en la plaza que ya tiene México para el país. Así que suena fuerte el nombre de Natalia Escalera para ocupar este puesto después de Archiri Sandoval y Alexa Moreno, que ya tienen asegurado su lugar para la justa parisina del próximo año. Y bueno, México todavía continuará la actividad el día de mañana. Recuerden que el tri femenil va a jugar frente a Chile. Ya viene de una goleada ante Jamaica, así que vamos a ver qué resulta en este encuentro. La actividad de clavados también continúa a las finales por aparatos de gimnasia y les invito a seguir también la participación de Kenia Lechuga, que está defendiendo el campeonato en estos Juegos Panamericanos en el Remo y viene con una gran confianza después de la medalla conseguida, la medalla mundial conseguida recientemente, la única que ha conseguido el país en esta disciplina. Bueno, tiene el nombre de Kenia Lechuga, así que vamos a ver qué sucede mañana desde muy temprano en el Remo. Toda la actividad de la delegación mexicana les estaremos informando, así que les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, les invito a vernos a través de estos enlaces y también a escucharnos. Por lo pronto es todo y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!